Bueno, es un momento difícil para mí emitir una opinión acerca de esta experiencia hermosa que da mi amigo precisamente porque no soy objetivo, porque bueno, no importa, voy a dejar aflorar mi subjetividad ya que a Martín lo conozco desde hace muchos años, primero como amigo, no, primero como músico luego como amigo, luego como productor musical de mi disco y ahora bueno, descubro su cualidad, enorme cualidad de influenciador positivo que ya conocía por referencia pero no había tenido la oportunidad de presenciar en vivo en persona y bueno, simplemente escuchote decirte que fue una experiencia hermosa y sabés que además de sentirme tu amigo, te admiro, te quiero, voy a ayudar